En la importante reunión de planeamiento estratégico que hemos tenido acá en Bogotá, hemos definido cuál es la visión para PANLAR para el periodo desde ahora hasta el 2022. Esto significa cómo queremos que vea el mundo a PANLAR en 2022. Y esto es como el principal proveedor de educación y ciencia y de estándares de atención y principal referente en América Latina. Esta visión nos implica una serie de retos, es decir, desarrollar la educación, desarrollar la investigación, desarrollar estándares de guía de tratamiento y obviamente hacer que el resto del mundo vea a PANLAR como un referente de la reumatología en América Latina.